Mi nombre es Evarista Tuk Pech, el nombre de nuestro taller es Chincaba. Está formado por 13 mujeres artesanas, vengo de la comunidad de Xpichil, Quintana Roo. Nuestra rama de nuestro trabajo son vestidos, blusas, guayaberas, camisas, por ejemplo, Filipinas y Piles con sus sustanes y especialmente ropas para 15 años, para bodas y para niños. Nuestro trabajo viene siendo de nuestros antepasados, de nuestras abuelas. Ahí aprendemos a costurar lo que es el hilo contado. Nuestros tipos de trabajo es el bordado a máquina, bordado a mano. Ahora lo que sí es, lo que es bordado a máquina, es el máquina de pedal y el zigzag. El bordado a mano es el Chuy Cap, es el Chuy Bichuy bordado a mano. Y el hilo contado que es el Chuy Bichuy. Esos trabajos que traemos son trabajos de nuestros, son la forma de nuestro trabajo, de nuestros abuelos antepasados, que es lo que no queremos que desaparezca. Lo estamos trabajando hoy para demostrarlo, para demostrarlo a la gente. Y los invito a que se acerquen a verlo para que vean nuestro trabajo. ¡Gracias!